Hoy era un día de ganar como fuera, al final en un equipo como el nuestro ahora mismo dos derrotas es un lastre gordo y no podíamos permitirnos una tercera. Había que ganar como fuera y bueno pues creo que el equipo ha empezado bien, a pesar de que demasiado lento, demasiado tranquilo, pero bueno aún así hemos tenido una o dos ocasiones pronto que podíamos perfectamente haber empezado ganando, no las hemos metido. Y como siempre a base de errores puntuales pues vamos dando vida al rival y bueno pues hasta tal punto que el final de la primera parte nos vamos todos a vestuarios con la sensación de que estamos mal. Bueno, hemos hablado dentro, las cosas han cambiado, creo que la segunda parte ha sido bastante mejor, la sensación ha sido que hemos ido a por ellos, de hecho hemos remontado el partido. Y bueno, la mala sensación y la pineta que nos llevamos es sobre todo el final de partido, que no podemos acabar sufriendo como hemos acabado sufriendo el final. Bueno, yo creo que también lo achaco un poco pues a la situación esa, el miedo a volver a perder puntos y bueno pues los últimos cinco minutos te acumulan ahí cinco, seis, siete jugadores de envergadura que te provocan segundas jugadas y el miedo ese a perder los puntos pues yo creo que también a nosotros nos ha provocado a veces precipitación y dudas, pero bueno, se ha sacado y desde los tres puntos pues creo que podremos analizar mejor todo. Pero bueno, si es cierto que no es un día para irse solo tranquilo y contento, hay que valorar muchas cosas. A raíz del 2-1 nosotros lo que pretendemos, sobre todo con algún cambio puntual, es que el equipo tenga el control, que tenga el dominio y que pues el tiempo pase, tengamos situaciones de peligro en las que podamos ampliar el marcador y creo que las ha habido. Lo que pasa que bueno, entre dos o tres muy claras que nos han quitado fuera de juego, que probablemente lo fueran, error nuestro, y luego las que no hemos metido, pues yo creo que al final vas dando vida al rival otra vez y en los últimos minutos pues ellos ya a la desesperada te meten un montón de hombres arriba y te generan peligro y bueno, hay cosas que mejorar como todos los días, por supuesto. Yo creo que antes de empezar esta jornada estábamos a 16 puntos del Sohuellamos y te digo que vamos a por ellos, lógicamente pues sería un poco hipócrita, pero ahora mismo nosotros tenemos que intentar pelear por mantener esa plaza que tenemos enganchada hace muchas jornadas, llevamos siendo segundos en muchas jornadas y no perder esa plaza. Luego, por supuesto, pues cuanto antes aseguremos el play-off mejor, no va a ser fácil ni asegurar el play-off ni la segunda plaza porque hay que ir sumando todas las semanas y los equipos pinchan muy poquito. Conozco muy bien la plantilla, conozco muy bien al entrenador, sé que trabajan duro y están volcados en el objetivo y es cuestión yo creo de que corten esta racha. Están en un momento ahora mismo pues vas enlazando resultados negativos y pues poco a poco va mermándote esa confianza, pero tiene equipo para que en el momento que rompan en una semana esta dinámica lo salgan adelante seguro. Bueno, más que la salida, dos acciones ailadas o balón parado, una que creo que parte de una falta que a mi juicio cerca del banquillo no es, pero bueno, sabemos que el árbitro pita lo que ve y confiamos en ello. Nada, creo que hoy ha sido un primer tiempo en el que, bueno, un partido en general en que cada uno hemos jugado nuestras cartas sabiendo lo que podemos combatir y neutralizar del rival y lo que podemos hacer en ataque. Creo que en la primera parte hemos jugado con nuestro juego, quizá menos vistoso que el del Villarrubia, pero hemos sido justos vencedores al descanso de ese resultado de 0-1 y considero que en el balance general del segundo tiempo no creo que el Mora se merezca hoy irse de Villarrubia con cero puntos en el casillero. Esto es trabajo, 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 creo que no hay otra fórmula, es seguir trabajando, seguir confiando. Creo que habéis visto la unión en el equipo, el ánimo que hay en todos los momentos, incluso cuando en 10 minutos te remontan un resultado, un equipo de los más poderosos del grupo. Y trabajo, unión y seguir remando y creo que si competimos como hemos competido hoy en Villarrubia, lo sacamos. Hoy se ha visto un Mora diferente, que hemos intentado trabajar, que hemos intentado llegar a este nivel. En las jornadas anteriores no hemos estado a nuestro nivel. Consideramos que es algo quizás actitudinal, psicológico del jugador. Cada equipo tiene sus dificultades, nosotros tenemos las nuestras y estamos trabajando para que no pase eso.